El diputado Tulio Jiménez, quien informó que pedirá la interpelación en la Cámara Baja del director de la Policía Nacional, Eduard Sánchez, para que responda múltiples interrogantes sobre hechos de violencia de los agentes del orden en contra de Ciudadanos. D'Angelo Ritt, en directo, con detalles desde el municipio de Jaina. D'Angelo, adelante. Muchísimas gracias, buenas noches. El temor es latente entre la población de este municipio de Jaina por la fuga de 24 reos, de los cuales 12 aún continúan fugitivos. Jaina y Villa Altagracia, ambos municipios de San Cristóbal, han sido escenarios de los más recientes escándalos que involucran a agentes de la Policía Nacional. De forma que estamos interpelando al director de la policía para que le dé un informe de esas cosas y de otras que han pasado en la República Dominicana y así entonces nosotros los representantes de cada pueblo, los representantes a nivel del país, en la Cámara de Diputados y Diputadas, podamos decirle al país qué pasó. Hasta el momento, 12 de ellos continúan prófugos, lo que llena de miedo a sus residentes. Claro, tenemos miedo porque se pueden meter, porque ellos andan fugados y nadie sabe dónde están escondidos. ¿Cómo podía fugarse? Porque si hay una vigilancia ahí que está permanente para vigilar a esos presos. ¿Cómo se acabaron? Este lunes, solo uno de los prófugos fue capturado por los agentes del DICRIM, quienes están a cargo del operativo que busca poner tras las rejas nuevamente a los fugitivos. Se espera que el director de la Policía Nacional sea interpelado por el Congreso Nacional para dar una respuesta sobre los últimos hechos que mantienen consternada a la sociedad dominicana, en específico a esta provincia de San Cristóbal. Es toda la información que tenemos por el momento. Retorno contigo al estudio.